Elecciones 2018 Cobertura Especial Claudia Sheinbaum, candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por la coalición Juntos Haremos Historia, recorrió calles de la delegación Álvaro Obregón, donde expresó que de ganar las elecciones, trabajará por los derechos en la educación, el deporte y la cultura. Asimismo, recuperar los programas sociales en beneficio de los habitantes capitalinos. La activista Mariana Boy, quien busca la Jefatura de Gobierno de la Capital por el Partido Verde Ecologista de México, se comprometió a trabajar en el combate al cambio climático, ya que los capitalinos merecen un medio ambiente sano y un gobierno con políticas públicas sustentables. Alejandra Barrales, aspirante de la coalición Por la Ciudad al Frente, bailó y recordó sus compromisos de mejorar el transporte y hacer la urbe más segura del país, frente a vecinos de la demarcación Álvaro Obregón. El candidato del Partido Humanista, Marco Rascón, participó en un programa de radio matutino donde defendió varias de sus propuestas en favor de la capital mexicana, para después reunirse con integrantes de la comunidad LGBTTTI, a quienes les prometió trabajar por una política a su favor. Miquel Arriola, candidato a la Jefatura de Gobierno por el PRI, presentó en conferencia de prensa su Estrategia Integral de Atención para el Manejo Sustentable y Cuidado del Agua a través de un fideicomiso. La candidata independiente Lorena Osornio no registró actividades el día de ayer. Purificación Carpinteiro del partido Nueva Alianza no tuvo actividades oficiales el día de ayer.